me dicen que nos acompañará el maestro abundio director general de educación básica entonces por favor le dan acceso por ahí y estamos por iniciar usted me avisa maestro Iván maestro Iván me avisa si ya podemos iniciar bonita tarde maestras y maestros que nos acompañan el día de hoy en el inicio del ciclo de actividades en el marco del primer centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública a nombre de la Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada José Vasconcelos y la fundación de la Secretaría de Educación Pública con la participación de nuestra ponente doctora Susana Ruth Quintanilla Osorio antes de iniciar presentaremos a nuestras autoridades educativas que hoy nos hacen el honor y el favor de acompañarnos por parte de la Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo tenemos al ingeniero Bernardo García López director general técnico de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo al maestro Oscar Monter Fuentes director de Desarrollo Curricular al maestro Neptalí Pérez Ortega director de formación continua al profesor Demetrio Ibarra Hernández encargado de la dirección de programas co-curriculares transversales nos acompaña el maestro Enrique Espinosa Mejía enlace estatal con el INER agradecemos la presencia a la maestra Mirlén Salas Dorantes directora de educación preescolar agradecemos la presencia al licenciado Jesús Márquez Sánchez director de educación secundaria general es un gusto contar con la presencia del profesor Azael Oviedo Terán director de educación de telesecundaria nos acompaña además el maestro Fernando Vega López director de secundarias técnicas no podría faltar la licenciada María Magdalena Morgado Arrieta directora de educación inicial por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México del INER nos acompañan el doctor Beremundo Carrillo Reveles director adjunto del INER además nos acompaña la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez enlace del INER ante la Secretaría de Educación Pública a continuación le pedimos al maestro Oscar Monter Fuentes director de desarrollo curricular nos haga el honor de dar el mensaje institucional para todos los maestros que nos acompañan y a nuestros invitados especiales a este maravilloso evento adelante maestro Oscar gracias maestro Francisco gracias a todas y todos los directores generales y directores de los distintos niveles educativos que nos acompañan esta tarde para iniciar este importante bloque de conferencias talleres y presentaciones de libros conmemorativos quiero antes de iniciar destacar la presencia siempre solidaria y siempre dispuesta de nuestro querido compañero director general de educación básica en el estado de Hidalgo el maestro Abundio Pérez Martínez muchas gracias maestro por acompañarnos aquí con todo su equipo de directoras y directores bienvenido y este asimismo agradecemos que nos acompañe ya la doctora Susana Quintanilla Osorio quien será la ponente de esta ponencia inaugural que hoy inicia el ciclo de conferencias así como el doctor Beremundo Carrillo Reveles directora junto del INER y la maestra Angélica Noamí Juárez Pérez que es la enlace del INER ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo en nombre de nuestro secretario el licenciado Atilano Rodríguez Pérez les enviamos un cordial saludo a todas y todos ustedes tanto quienes están en esta sala como los ya más de 300 maestros que nos siguen en este momento por el canal de la Dirección de Formación Continua de YouTube con motivo de los 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública la SEP de nuestro estado en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México han logrado configurar un ciclo de conferencias históricas en temas relevantes en torno a este primer centenario de nuestra Secretaría de Educación Pública en este ciclo de conferencias se tratarán temas históricos importantes para el campo educativo como el de hoy José Vasconcelos y la consolidación de la Secretaría de Educación Pública como una institución regidora de la educación en el país pero también tendremos temas como la experiencia de la educación en comunidades marginadas y rurales la presentación del libro Las Maestras de México editado por el INER el papel de los maestros durante la Revolución Mexicana entre otros grandes temas que se desarrollarán en este ciclo de conferencias mesas de discusión presentaciones de libros y un taller de estudios de fuentes históricas que tenemos programado Las actividades están dirigidas por académicos de amplia trayectoria como la doctora Susana Quintanilla Orozco la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez el maestro Gabriel Cámara Cervera la maestra Graciela Fabián Mestas por mencionar algunos de todos los académicos que tendremos a lo largo de este ciclo de conferencias que van desde el día de hoy hasta el 17 de noviembre y que les haremos llegar oportunamente los links todas las conferencias se transmitirán por YouTube por el canal de la Dirección de Formación Continua del Estado de Hidalgo con nuestro reconocimiento por la colaboración y disposición del INERM quienes lo dirigen y quienes colaboran con él el Estado de Hidalgo les extiende un amplio reconocimiento un gran agradecimiento para que los maestros los académicos y la sociedad en general de nuestra entidad se puedan sumar a estas actividades para conmemorar tan importante hecho histórico con ya más de cuatrocientos cincuenta maestros maestras supervisores que nos están siguiendo a través de YouTube le damos la bienvenida a a a todas y todos ustedes que hoy nos acompañan en este acto protocolario y que seguros estamos de que seguirán cada una de las transmisiones que nos harán reconocer de dónde venimos y nos darán la posibilidad de explicarnos mucho mejor el presente de lo que somos hoy en día como sistema educativo muchas gracias enhorabuena bienvenidas y bienvenidos muy buena tarde agradecemos su mensaje maestro Oscar Monter Fuentes director de desarrollo curricular asimismo damos la bienvenida al maestro Abundio Pérez Martínez director general de educación básica bienvenido maestro le pedimos al doctor Beremundo Carrillo Revelez director adjunto del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les dirija unas palabras a los maestros de Hidalgo en el marco de este de este de esta conmemoración por favor doctor Beremundo Carrillo y muchas gracias buenos días a todas y a todos autoridades de de la Secretaría de Educación maestras y maestros de del estado de Hidalgo reciban un cordial saludo de parte de nuestra de nuestra secretaria de Cultura la licenciada Alejandra Frausto de nuestro director general doctor Felipe Ávila Espinosa es para mí todo un privilegio estar con ustedes esta tarde dando comienzo dando inicio a este a este ciclo de conferencias que tiene por por finalidad principal generar foros de discusión de reflexión de análisis sobre eso sobre un tema tan importante para la historia de México como es la educación estamos muy contentos de esta colaboración que hemos tenido con ustedes a lo largo del año que está dando bastantes resultados y que a nosotros nos entusiasma en tanto nos permite pues llegar a un público que es central para nosotros y de gran interés como son los maestros esta actividad es parte de un programa mucho más amplio de colaboraciones que estamos desarrollando nosotros estamos con todo con toda la intención de ampliar la colaboración durante el siguiente año agradecemos también a los académicos como la doctora Susana Quintanilla que desinteresadamente o más bien sabiendo de la importancia que tiene un tema como la educación nos brindan su apoyo para poder generar estos foros que principalmente pues les digo tienen por objetivo motivar una reflexión con una perspectiva histórica pero también sobre los retos que se enfrenta actualmente el sistema educativo que viven diariamente los maestros las maestras los estudiantes y los padres de familia ¿no? estoy muy contento también de que este ciclo inicie precisamente hoy que en el gobierno federal estamos conmemorando el natalicio de José María Morelos que quien destacó y encabezó un movimiento o una etapa del movimiento insurgente en el que participaron miles de hombres de mujeres de niños de adultos mayores de todos los de todos los estratos sociales y que tuvo un énfasis muy especial en un tema que creo que nos debe ocupar a todos y que es el problema de la desigualdad cómo combatir la desigualdad social y cómo aspirar que es una aspiración que tenemos todavía como un reto enorme en este país combatir esta desigualdad y lograr una verdadera transformación transformación social con un país mucho más justo y equitativo creo que la educación en este sentido es una puerta enorme para lograr que tengamos un país mucho más equitativo para todas y para todos de mi parte simplemente reiterarles nuevamente el agradecimiento y la disposición de estar colaborando con ustedes en este tipo de actividades enhorabuena y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta mañana esta tarde muchas gracias doctor Beremundo Carrillo Reveles director adjunto del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México gracias por su mensaje agradecemos a nuestros invitados especiales nos hayan acompañado el día de hoy a dar inicio con esta esta serie de actividades y les pido me permitan leer la semblanza de nuestra ponente para dar formalmente inicio a las actividades les agradezco de antemano que nos hayan acompañado y los invito que nos sigan por el canal de YouTube de la dirección de formación continua Susana Ruth Quintanilla Osorio es doctora en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM desde 1984 es investigadora del departamento de investigaciones educativas del centro de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional forma parte del sistema nacional de investigadores del CONACYD nivel 3 es fundadora del seminario interinstitucional de historia de la educación en México del seminario de estudios de la cultura del INAM y de la sociedad de historias de la educación y del consejo mexicano de investigación educativa en la actualidad forma parte del comité internacional de estudios biográficos del seminario de historia y literatura del SIDE y de una red dedicada al análisis la estructura y la enseñanza de la biografía a partir de su intervención en la serie biblioteca pedagógica en el año de 1983 al año de 1986 ha coordinado colecciones editoriales dirigidas a docentes de educación básica asimismo participó en la creación de las revistas especializadas en temas educativos como por educativo cero en conducta tiempo de educar anuario y revista mexicana de investigación educativa la cual dirigió de 2007 a 2010 en la actualidad forma parte de los comités editoriales de la revista mexicana de historia de la educación y estudios entre sus reconocimientos destacan el premio francisco javier clavijero del inam en el 2009 a la mejor obra de investigación publicada en historia y en no historia en 2012 obtuvo el premio bellas artes de ensayo literario José Revueltas sus líneas de investigación se centran en la historia de la educación la vida intelectual y la investigación científica en México durante el siglo 20 ha coordinado siete obras especializadas y ha publicado más de 100 textos académicos y de divulgación dentro de sus publicaciones destaca recordar hacia el mañana creación y primeros años del sinvestad en el 2001 nosotros la juventud del Ateneo de México en el 2008 asalto de mata de Martín Luis Guzmán en la revolución mexicana en el 2009 y en coordinación con Rodolfo Tuirán 90 años de educación en México fondo de cultura económica en el 2012 coordinó la edición crítica de la novela El águile y la serpiente de Martín Luis Guzmán colección clásicos de la lengua española 2016 esto es su su semblanza de la doctora doctora pues nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe y estamos prestos a escucharla y antes de iniciar pues les comento a nuestros amigos maestros que nos siguen por las redes sociales si tienen alguna duda alguna pregunta abriremos un espacio para hacerlo al término de la conferencia entonces les pedimos que en el chat del YouTube nos hagan favor de compartirles pues muchísimas gracias a todos bienvenidos y cedo la palabra a la doctora Susana adelante maestro Francisco perdón antes de que la doctora inicie para dejarles la sala a ustedes les reitero mi agradecimiento a las autoridades y quien guste seguir la conferencia por la página de YouTube de la dirección de formación continua lo podemos seguir muchas gracias y buena tarde maestro Abundio maestro Bernardo muchas gracias doctor Beremundo muchas gracias buena tarde seguimos con la conferencia por YouTube gracias buenas tardes a todos soy Susana Quintanilla muchísimas gracias por la invitación gracias por supuesto por la semblanza que han hecho de de mi persona y gracias a todos quienes están participando en esta transmisión mi participación no es sobre el gran José Vasconcelos creador de la Secretaría de Educación Pública sino el joven José Vasconcelos antes de esta obra que ha trascendido en la historia de México y voy a iniciar con la lectura de un fragmento de un poema de Carlos Pellicer compañero de batallas de Vasconcelos dice así cuando el maestro José Clemente Orozco pintó en Guadalajara sombre fuego yo agua de las tierras tórridas pensé todo quemado en Vasconcelos inicio esta conferencia con la transcripción de un párrafo cuya primera versión escribí en 2010 leí en vivo en agosto de 2016 en una conferencia impartida en el INER y reescribí para un ensayo publicado en 2017 con el título ¿Por qué importa Vasconcelos? cito cada vez que leo a José Vasconcelos escribo acerca de él recreó en mi mente la ilustración de Roberto Montenegro para la portada de la revista La Antorcha el rostro de un ser un tanto andrógino cuyos cabellos son flamas ardientes La imagen suscita la sensación de estar ante algo que atrae de manera irresistible pero que al acercarse quema internamente constituye a la vez un reto y una advertencia La Antorcha está ahí con los propósitos de ser admirada y gozar de sus beneficios la luz y el calor aunque para ello se requiera de cierta distancia Si esta es traspasada puede ser consumido por el fuego o cegado por la luminescencia Al paso de los años he atribuido esta asociación entre el deseo y el peligro a diferentes motivos El destino trágico de algunas de las mujeres que acompañaron a Vasconcelos a sus desaciertos políticos y a la derrota de la campaña electoral de 1929 La constante ha sido el predominio en el ámbito de la investigación y de la percepción pública acerca de Vasconcelos de los cuatro volúmenes de sus memorias en particular de Ulises Criollo Biografía de ideas dijo Jorge Cuesta en una de las reseñas iniciales de la empresa registro de una iniciación en el mundo de la cultura de un trato con las ideas de una trayectoria espiritual del camino en fin hacia las estrellas afirmó Sergio Pitol Lo cierto es que esta obra posee tanta fuerza narrativa que convence al lector de la verdad de los sucesos descritos y lo cautiva con el héroe que Vasconcelos creó de sí mismo He dicho y seguiré diciendo que las memorias de Vasconcelos son un recurso indispensable para conocer tanto su vida como su obra También reitero la necesidad de ir más allá de sus páginas a fin de contextual a través de fuentes primarias las ideas y las acciones del protagonista en el momento mismo de los sucesos y no sólo a partir de su interpretación posterior Si bien lo anterior es válido para cualquier etapa de la trayectoria de Vasconcelos aplica de manera especial en la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 y su gestión como ministro que han sido vistos y estudiados como el desenlace natural en los campos cultural y educativo del movimiento intelectual iniciado por el Ateneo de la Juventud en los prolegómenos de la Revolución Mexicana y afianzado por la voluntad política del presidente Álvaro Obregón Esta conferencia tiene el propósito de contribuir a esta reconstrucción historiográfica mediante el seguimiento del comienzo de Vasconcelos en cuatro ámbitos unidos entre sí que nunca le serían ajenos y que llegaría a dominar la filosofía la escritura la política y la educación Este aprendizaje ocurrió durante los años de 1909 a 1920 entre el fin de la dictadura de Porfirio Díaz y el principio de la etapa reconstructiva de la revolución en circunstancias favorables a las heroicidades Vasconcelos fue el único de la generación del Ateneo de la juventud que apostó por estas últimas y no sólo por su compromiso político de Porfirio Admirable sino por la magnitud de sus pretensiones filosóficas y de su entrega a la educación pública en este sentido es extraordinario como dijo Octavio Paz la obra de Vasconcelos es la única entre la de sus contemporáneos que tiene ambición de grandeza y de monumentalidad vayamos al origen de esta ambición Francisco I. Madero un próspero agricultor de Coahuila que recién había descubierto estar destinado a cumplir una importante misión obtuvo en diciembre de 1908 la venia de su familia para imprimir la sucesión presidencial en 1910 su primer manuscrito de largo alcance mientras las planas pasaban por las prensas el autor comenzó a escribir sus memorias presentía que la próxima defensa de la causa del pueblo lo pondría en condiciones de ser el protagonista de muchos acontecimientos y deseaba dar cuenta de estos ante la posteridad en cuanto la primera edición del libro salió de la imprenta Madero viajó a la ciudad de México para repartir mano a mano algunos de los 3.000 ejemplares y examinar las tesis centrales con los posibles lectores visitó las viviendas de sus amigos las oficinas de los periódicos principales y los despachos de algunos de los funcionarios con los que venía carteándose desde tiempo atrás lo recibieron solo unos cuantos entre ellos el ingeniero Manuel Urquidi él lo conduciría a los altos del International Bank en la calle Isabela Católica donde estaba el despacho en el que trabajaba un joven abogado sin motivo propio de queja contra el régimen tenía casa propia empleo y un porvenir seguro pero convencido de la urgencia de un cambio la primera plática entre Madero y Vasconcelos ambos afectos al espiritismo fue breve aunque lo suficientemente sugestiva para que este último decidiera asistir a las reuniones en las que unos cuantos hombres prepararon con el advenimiento de una nueva asociación política que daría un vuelco a la historia del país Madero regresó a la capital de la república a mediados de mayo para atestiguar el nacimiento del centro antireeleccionista de México lo cual ocurrió en una casa particular ubicada en Tacuba una semana después hubo una asamblea general para definir el plan que lema de la asociación y elegir a su mesa directiva el programa era una calca del contenido de la asociación presidencial en 1910 por tanto el eje de sus demandas y planteamientos era el sufragio efectivo y la no reelección su propósito consistía en organizar a la ciudadanía para que acudiera a las urnas a elegir a sus gobernantes Madero no ocupó ningún cargo porque su cometido principal era recorrer al país para organizar clubs locales que se sumaran a la causa mientras esto sucedía algunos de los miembros de la directiva del centro se reunían todas las noches para redactar pampletos responder la correspondencia que llegara y organizar mítines en diversos sitios de la ciudad al realizar esto último Vasconcelos descubrió que lo suyo no era la oratoria sino la palabra escrita aceptó gustoso el puesto de dirección del antireleccionista un semanario de escaso tiraje y de aparición impredecible que comenzó a circular en junio de 1909 durante su gestión al frente del periódico Vasconcelos se comprometió a fondo e hizo de todo informar acerca de los acontecimientos inmediatos escribir artículos sobre temas políticos financieros internacionales vigilar la impresión asegurar la distribución del impreso y coordinar la sección cultural llamada libros y revistas en una de sus colaboraciones denunció la colusión de intereses entre compañías extranjeras y algunos hombres influyentes del gobierno en relación con las concesiones petroleras del Istmo y del sur de Veracruz en otra aventuró que la bancarrota moral y política del régimen y la desidia de los gobernantes para hacer las reparaciones necesarias podían abrir la posibilidad de una revolución violenta Madero tenía un aprecio particular por los textos vasconcelos todo lo que éste escribía le gustaba por la serenidad y el reposo que revelaban al reerlos tenía la impresión de que el autor era una persona de edad y no un joven como lo era vasconcelos respecto de otros temas vasconcelos era más juvenil e intemperante bajo su dirección la sesión cultural del antireleccionista publicó la traducción de un ensayo sobre el franquismo un texto del intelectual peruano Fernando García Calderón y un ensayo de su autoría acerca del baile en este último desarrolló una teoría sobre la música y la danza inspirada en Nietzsche para exaltar las virtudes y la belleza de la cantaora andaluza Amalia Molina de la que cuenta la leyenda estaba enamorado sin ser correspondido las actividades e inquietudes de vasconcelos no estaban disociadas entre sí por el contrario formaban parte de un todo la filosofía si bien no había escrito algo sobre esta ya se consideraba un filósofo tenía que realizar un texto para presentar el examen profesional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se había propuesto desarrollar un tema sobre el cual nadie hubiera escrito antes habló con su compañero Antonio Caso sobre esto discutiendo los principios del filósofo Baruch Espinosa y finalmente dio con el eje de su propuesta la teoría dinámica del derecho comentó los avances con Caso y este se sorprendió de que el manuscrito no tuviera citas en abril de 1905 un jurado aprobó la tesis y título en mano el licenciado obtuvo un puesto de funcionario de provincia mal retribuido pero con poca carga laboral el trabajo de titulación de Vasconcelos sería publicado en 1907 en la revista Positiva el órgano de difusión del positivismo en México el impreso contiene algunas de las inquietudes que ya harían la obra posterior de su autor Caso invitó en 1908 Vasconcelos a los eventos de la sociedad de conferencias y conciertos creada el año anterior con el propósito de hablar directamente con los públicos dialogar con ellos en esta asociación participaban además de Caso el escritor dominicano Pedro Enrique Sureña y un joven poeta estudiante de la Escuela Nacional preparatoria llamado Alfonso Reyes la inquietud por la educación comenzando por la propia era una constante en los jóvenes más activos en la configuración aún difusa de la nueva generación intelectual mexicana había diferencias en las críticas y las propuestas de estos intelectuales en ciernes pero todos apuntaban hacia un cuestionamiento de los modelos pedagógicos y de las instituciones educativas en particular las impregnadas de positivismo esta doctrina fue el tema central de las siete conferencias impartidas por Caso durante el verano de 1909 en el Salón El Generalito de la Escuela Nacional Preparatoria a la inaugural asistió Sierra ministro de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes creada en 1905 él presentó al conferencista encomió su talento y destacó que los problemas filosóficos constituían el más alto entretenimiento que podía ofrecerse a las inteligencias cultivadas esta afirmación indignó a Vasconcelos quien criticó por escrito la ligereza de Sierra y destacó la importancia de los estudios filosóficos como la base de acciones y pensamientos de las sociedades en particular en el ámbito educativo mientras Vasconcelos emprendía la cruzada a favor de la filosofía Madero recababa entre sus parientes y paisanos los recursos necesarios para mejorar al órgano de difusión de su causa política invirtió el dinero recaudado en la compra de material tipográfico la renta de una prensa plana automática muy usada y el alquiler de una casa en el número 48 de la calle Nuevo México ahora artículo 123 el antireleccionista comenzó a salir casi todos los días con mejor formato y mayor número de ejemplares Vasconcelos renunció a la dirección debido a que no tenía el tiempo necesario para atender las tareas que estos cambios implicaban sin embargo mantuvo el control de la redacción hasta que una desaveniencia con el nuevo director lo obligó a distanciarse poco después de que ello sucediera a las 12 del día del 28 de septiembre de 1909 un destacamento de la policía irrumpió en las oficinas del periódico clausuró sus puertas arrestó a todos los presentes y requisó la rotativa recientemente adquirida todo ello en cumplimiento de la orden judicial expedida por un juez como respuesta a una denuncia en la que se acosaba al periódico de haber incuriado al primer magistrado de la nación Porfirio Díaz el rumor de que en la lista de la política estaban todos los colaboradores del periódico comenzó a propagarse de inmediato no era cierto pero alarmó a quienes suponían que la embestida policiaca los alcanzaría menos de 24 horas más tarde Vasconcelos huyó a la hacienda de Limón en San Luis Potosí propiedad de la familia de un excompañero de escuela y correligionario de partido desde ahí se puso en contacto con Madero en su respuesta el líder le reprochó que hubiera huido cuando su presencia en la Ciudad de México fuera requerida para avanzar en la campaña y le hizo saber que debería haberse arriesgado más e incluso ir a la cárcel poco después Vasconcelos renunció al cargo de secretario del centro antireeleccionista Madero lo buscó para tratar de convencerlo de que no lo hiciera como no lo encontró le envió una carta advirtiéndole que su separación del partido significaría desperdiciar la oportunidad de ocupar un puesto y el riesgo de ser tratado con lástima o desprecio Madero lamentaba perder una buena pluma como la de Vasconcelos pero confiaba en que su lugar sería ocupado por alguien con mayor firmeza al regresar a la capital Vasconcelos se distanció temporalmente de la política y se acercó de nuevo al grupo que el 28 de octubre de 1909 creó el Ateneo de la Juventud participó en la sesión inicial de la asociación de la que fue reconocido como uno de los 26 miembros fundadores el 15 de enero de 1910 leyó en una sesión del Ateneo un ensayo sobre el sentido místico del baile muchos años después reconocería que algunos de los fragmentos del texto leído resultaron pobres defectuosos y faltos de estilo rememoró con enojo que uno de los asistentes hubiera comentado que la trama elegida requería de una escritura como la de Mallarmé en su descargo afirmó que en ese entonces ningún género literario era suficiente para exponer su propósito verter a través de una composición escrita las resonancias del cosmos en síntesis él se reconocía como un hombre de ideas y no de letras mientras los otros escribían el pensado los cabecillas del Ateneo que llevaban ya tres años estudiando juntos y colaborando en proyectos comunes invitaron a Vasconcelos a participar en las veladas de la Santa María como serían denominadas las sesiones bisemanales de estudio ocurridas en la biblioteca de la casa de Antonio Caso todo comenzó con dos o tres reuniones informales para leer a Kant los lectores no pasaron de la crítica de la razón pura lo que resulta razonable si consideramos que analizaron el contenido párrafo por párrafo deteniéndose a veces en un renglón a modo de recreo de la tarea formal leían el banquete o Pedro de Platón después Vasconcelos llevaría las sesiones un doble volumen de los diálogos de Jack Van Alcky y los sermones de Buda en la edición inglesa de Max Nuller él mismo insistió que releyeran juntos a Nietzsche mientras que Caso impuso a Hegel a finales de 1913 desde París Reyes inunció con el ensayo Nosotros publicado en México en la revista del mismo nombre el memorial de estas reuniones cito Adiós a las noches dedicadas al genio por las calles de quietud admirable o en la biblioteca de Antonio Caso que era el propio templo de las musas preside las conversaciones un busto de guete del que soleamos colgar sombrero y gabán convirtiéndolo en un convidado grotesco y un reloj en el fondo va dando las horas que quiere y cuando importuna demasiado se le hace callar que en la casa de los filósofos como en la del pato salvaje no corre el tiempo Caso lo oye y lo comenta todo con intenso fervor y cuando a las tres de la madrugada Vasconcelos acaba de leernos las meditaciones del Buda Pedro Enrique Sureña se opone a que la tertulia se disuelva porque alega la conversación apenas comienza a ponerse interesante Reyes menciona que el cenáculo estaba formado por cuatro amigos que no pueden ser otros que el Recording in Progress Caso Enrique Sureña y Vasconcelos perdón eran cuatro grandes cada uno con sus particularidades una noche Vasconcelos lanzó una de sus acostumbradas de atribas contra Guete al que no le perdonaba el servilismo con los poderosos Reyes defendió a su ídolo primero con palabras y después en forma corporal atrincherados en sillones Arnubó los contrincantes estuvieron a punto de arrojarse los tinteros para dirimir sus diferencias Vasconcelos sentía en 1910 una falta de garra para la vida no solo en los demás sino también en sí mismo había estudiado derecho por no haber otra opción escolar trabajaba de abogado cuando quería ser filósofo se había casado por comodidad con una prima lejana había tenido un hijo sin desearlo y había abandonado a Madero justo cuando éste se lanzaba de lleno en la contienda electoral entonces se fue a Nueva York dejando atrás a su familia y la lucha política él mencionó que el propósito era conseguir un mejor trabajo para continuar la causa sin mayor sacrificio de sus pequeños ahorros Vasconcelos se instaló en Brooklyn cerca del puente colgante que unía esta ciudad con Manhattan Nueva York como no tenía amigos ni recursos para diversiones leía todas las noches las siete lámparas de Ruskin les incluyó toda una teoría estética mientras que las lecturas indostánicas de Max Muller y Oldenberg le cuestionaron las creencias espiritistas a las que se había afiliado años antes los domingos los pasaba enteros en el museo metropolitano estudiando la escultura griega apoyado por un libro de Taine y otros de una guía del museo británico Vasconcelos se enteró en Nueva York del resultado de las elecciones en México una supuesta mayoría absoluta de Porfirio Díaz y Ramón Corral sobre la fórmula de Francisco Madero y Emilio Vázquez Gómez supuso que el fraude había sido enorme que con este se habían agotado los recursos pacíficos para el cambio y que vendría un movimiento de mayor magnitud decidió regresar a México a donde llegaría justo a tiempo para participar en el ciclo de conferencias organizado por el Ateneo de la Juventud como parte de los magnos festejos del centenario del inicio de la independencia entre todas las crónicas fotografías de monumentos y de personas e ilustraciones alegóricas correspondientes al 12 de septiembre de 1910 hay una nota pequeña sobre la última conferencia del ciclo la última y la única que no había sido planeada con antelación pues en el programa inicial no aparecía de las seis esta sería la más citada y comentada don Gavino Barreda y las ideas contemporáneas ha sido y seguirá siendo el grito de independencia de la desde entonces llamada generación del centenario el punto de partida de Vasconcelos fue original cito la doctrina que sólo crea sectarios y convencidos mata la espontaneidad y como que anula otras vidas por lo tanto la crítica es la mejor manera de honrar a los maestros y si estos pudiesen mirar a las nuevas generaciones mostrarían predilección orgullosa hacia quienes expanden sus enseñanzas o de plano la renieguen el conferencista renegó de la educación positivista y a la vez la disculpó porque impidió retroceder a un estado anterior del pensamiento y su vigilancia fue tan enérgica que generó la curiosidad hacia otros horizontes para ser rebeldes se requiere algo contra lo cual rebelarse y como la rebeldía había sido excluida de la escuela la generación del Ateneo cultivó su espíritu fuera de ésta no era allí donde estaban las inspiraciones luminosas el rumor de música honda el misterio los libros para leer de pie los verdaderos maestros que contrapusieron el sentimiento de desesperación que produce contemplar la vida sin nobleza ni esperanza en la segunda parte de su intervención Vasconcelos explicó la diferencia entre la materia y la energía para llegar al concepto dionisiaco del impulso vital y hacer una defensa de la intuición como una vía de acceso al conocimiento igualmente defendió la filosofía ascendiendo a la más perenne creación humana sin aludir de manera directa a la situación política cuyo centro estaba en las elecciones presidenciales recientes y la inconformidad de Madero ante los resultados Vasconcelos tocó en su conferencia un tema esencialmente político el de la imposición y su contrario el derecho de los individuos a elegir y el deber de comprometerse con los resultados de su elección sólo así sería posible el advenimiento de un cambio orientado hacia el porvenir la premonición de Vasconcelos comenzó a cumplirse con el estallido la noche del 20 de noviembre de 1910 del movimiento revolucionario convocado mediante el plan de San Luis Potosí sin embargo él no respondió de inmediato al llamado de las armas cinco meses después del levantamiento Reyes recibió en su casa la colección completa de la enciclopedia británica era esa la señal convenida para anunciar que Mambrú se había ido a la guerra bueno no exactamente a esta sino a Washington a donde Vasconcelos llegó después de una estancia breve en San Antonio como agente confidencial del gobierno provisional de México presidido por Madero el 11 de junio de 1911 unas horas antes de que la Cámara de Diputados aceptara la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia el Ateneo de la Juventud ofreció en el Café París una cena de bienvenida Manuel Urquidi Federico González Garza y José Vasconcelos quienes según la prensa habían prestado brillantes servicios a la causa del pueblo Alfonso Cravioto presidente en turno del Ateneo pronunció un discurso en el que anunciaba la próxima construcción de la ciudad de la democracia y la participación de los jóvenes intelectuales en esta obra Vasconcelos había regresado a México en calidad de héroe aun cuando no había participado en ninguna batalla prometió a sus amigos que no aceptaría cargo público alguno lo cual cumpliría e instaló un despacho independiente sin embargo mostraba interés en defender a la Universidad Nacional de México creada en 1910 que era cuestionada por las nuevas autoridades del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes igualmente participó en la promoción de actividades educativas alternas a las oficiales el 17 de junio se llevó a cabo un banquete en el restaurante Silvain convocado por el Ateneo para homenajear de nueva cuenta Vasconcelos investido con la autoridad de haber participado en la campaña revolucionaria el homenajeado reprendió a los comensales por haber dado la espalda al entusiasmo libertador y los invitó a enmendar su falta el mensaje era claro la campaña de las nuevas generaciones a favor de la cultura superior apenas comenzaba y tendría que enfrentar los nuevos retos que le imponían los cambios políticos más aún había que combatir las tendencias regresivas acatando las reglas de la democracia en ciernes y con base en relaciones de respeto e independencia entre la intelectualidad y el poder república en noviembre de 1911 Madero y Pino Suárez fueron electos presidente y vicepresidente de la república mediante el voto indirecto de la ciudadanía ese mismo mes Lasconsuelos fue nombrado presidente del Ateneo de la Juventud en sus memorias él afirma que su gestión sirvió para que la asociación pasara de ser un cenáculo de amantes de la cultura a un círculo de amigos con vistas a la acción política no fue así o más bien eso no fue todo además de colocar en la burocracia a uno que otro desempleado y pagar las cuentas de los restaurantes en los que los ateneístas se reunían él contribuyó a derribar la fachada porfiriana de su generación y construir proyectos que habrían de modificar el perfil del campo cultural mexicano hizo las veces de intermediario entre el ateneo y el gobierno central hecho a andar la universidad popular mexicana modificaría el nombre y los estatutos del ateneo desde 1912 llamado de México y no de la juventud y triplicaría el número de socios si Vasconcelos no hubiera sido presidente del ateneo este hubiera sobrevivido mucho menos de los tres años de vida que aún le quedaban pero lo esencial de su legado no se forjó en esta etapa victoriosa sino durante el desafío pleno ahora sí de la guerra civil el domingo 9 de febrero de 1913 Vasconcelos estaba en Tampico Tamaulipas realizando algunos negocios al saber lo acontecido en la ciudad de México se trasladó de inmediato y ascendió en biblioteca en bicicleta no en biblioteca la cuesta del cerro en cuya cima está el castillo de Chapultepec en aquel entonces la residencia oficial de los presidentes de la república a medio camino se encontró con la esposa de Madero quien le pidió que fuera palacio nacional y se sumara a la labor de convencer a su marido de los peligros que se cernían sobre él tras varios días de súplica y sos obra Vasconcelos leyó los encabezados de los diarios que reproducían el boletín oficial de la muerte del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez por la tarde lo visitó un amigo que hizo las veces de intermediario con el círculo inmediato del gobierno usurpador como no tenía ningún cargo oficial del que pudiera ser destituido ni enemistad alguna con ninguno de los nuevos funcionarios no sería molestado siempre y cuando se quedara tranquilo lo que no hizo iba todas las mañanas a su despacho en la calle de Gante a unas cuadras del Zócalo de la ciudad no tenía clientela pero atendía las cada vez más frecuentes solicitudes de apoyo logístico y financiero que le hacían llegar tanto políticos de cuño como novatos decididos a participar en el movimiento constitucionalista contra el gobierno familiares y amigos le aconsejaban prudencia no hizo caso y una mañana de mediados de abril fue interceptado en la calle por el jefe de la policía reservada y varios agentes que acechaban su domicilio desde días anteriores esa noche durmía en una crujía al despertar leyó los diarios de que alguien le hizo llegar y en los que era descrito como un exaltado que se había enriquecido bajo el amparo de la familia Madero una mañana Vasconcelos fue trasladado en taxi al inmueble de la penitenciaría conocido como la cárcel de Lecumberre cuando el carro pasaba por el cruce de las calles en las que según la versión oficial se había producido el enfrentamiento en el que Madero perdió la vida Vasconcelos comentó que ahí mataban presidentes ya adentro mientras el director del establecimiento le pedía sus datos personales Vasconcelos aseguró que si bien había nacido en Oaxaca ahora era de Coahuila al decir esto no sólo refrentaba su lealtada Madero originario de esta entidad sino que expresaba su subratía por Venustiano Carranza Coahuilense también quien era el primer jefe de las fuerzas constitucionalistas que ganaban partidarios en otros estados del país el director interrumpió su labor para contestar una llamada telefónica al volver dio instrucciones de que Vasconcelos de otro detenido fueran llevados a Palacio Nacional una vez ahí fueron conducidos a uno de los salones tras varios minutos de espera llegaría Victoriano Huerta con los ojos cubiertos por los espejuelos oscuros que usaba todas horas sin descubrir su mirada informó a los invitados que estaba al tanto de sus acciones conspirativas y los amenazó con que él mismo se encargaría de castigarlos si su actitud opositora persistía después los declaró libres en la versión de Vasconcelos Huerta intentó convencerlo de la posible utilidad para ambos de una colaboración los absueltos se despidieron en la plaza de armas con la promesa de escapar cuanto antes de la ciudad de México lo que no era sencillo el gobierno cercaba las salidas existentes y ampliaba la nómina de espías Vasconcelos tanteó varias rutas antes de trasladarse entre un conocido que era conductor de trenes lo acompañó hasta la estación ferroviaria del puerto de la que salió por una puerta trasera para evitar la inspección policial caminó a la casa de los padres del también ateneísta Isidro Favela a unas cuadras de distancia antes del anochecer regresó al muelle para abordar el vapor que lo llevaría a La Habana al subir a la cubierta descubrió que viajaría con una docena de prófugos maderistas algunos de los cuales desempeñarían cargos importantes en la revolución Vasconcelos se encontró con Elena Arizmendi en La Habana para viajar juntos a Washington y tras obtener un nombramiento como representante en el exterior del movimiento constitucionalista recorrer algunas ciudades europeas con la misión de boipotear los préstamos financieros al gobierno de Huerta de regreso a Estados Unidos se instaló temporalmente en Nueva York y después en San Antonio Texas en julio de 1914 cruzó la frontera para unirse a la comitiva de civiles que acompañó el ingreso triunfante de las tropas constitucionalistas a la ciudad de México fue nombrado director provisional de la escuela nacional preparatoria cargo del que fue destituido dos semanas después y unas horas antes de ser apresado por órdenes de Carranza huyó de la cárcel para abordar el tren que bajo el manto del general villista Felipe Ángeles iba a la capital de Aguascalientes con tropas aliadas a la convención revolucionaria que se llevaba a cabo en esta ciudad en las sesiones de la convención Vasconcelos se salió a bloque independiente que buscaba evadir el poderío militar de las dos grandes fuerzas en pugna el constitucionalismo de Alacarranza y Obregón y el villismo en el que estaban antiguos por religionarios de Madero en el momento de la confrontación Vasconcelos desempeñó un papel crucial en la elaboración de la declaratoria legal de la soberanía de la convención y el nombramiento del gobierno profesional encabezado por Eulalio Gutiérrez este último designó a Vasconcelos como encargado del ministerio de instrucción pública y bellas artes la historiografía se ha encargado de describir la gestión de Vasconcelos como algo fallido y a este como un personaje asediado por un general zapatista sin que Villa detuviera la persecución esto último es cierto pero lo primero no lo es Carranza había decretado que la dependencia fuera trasladada a Orizaba y que sus instalaciones de escuelas fueran cerradas aún así Vasconcelos dirigió tres iniciativas que no sólo pretendían restituir la labor de sierra sino avanzar en un proyecto de mayor alcance gestionó con Ezequiela Chávez un plan para avanzar en el proceso de federalización de la educación y convocó a un grupo de 50 universitarios la mayoría de la generación ateneísta para discutir el tema de la autonomía de la Universidad Nacional de México las reuniones dieron como resultado tres documentos que refrentaban a la autonomía universitaria como una aspiración con raíces históricas y como un deseo compartido por el secretario del ramo la comunidad académica y los revolucionarios la madrugada del 15 de enero de 1915 el presidente Gutiérrez y algunos miembros de su gabinete partieron de la capital rumbo a Pachuca para iniciar un éxodo que suponían breve y triunfante y que resultó extenso y calamitoso poco antes de la partida fueron pegados en algunas de las esquinas de las calles principales del centro reproducciones de un documento atribuido a Vasconcelos el manifiesto desconocía a los generales Villa y Zapata exigía el retiro del señor Carranza y hacía saber a todos los jefes militares del país que sólo deberían cumplir las órdenes del presidente legítimo de la convención después de tres semanas de penalidades Vasconcelos se despidió de la comitiva presidencial en un poblado de Nuevo León para cruzar la frontera con Estados Unidos vivió unos meses en Nueva Orleans para trasladarse a Nueva York con penurias económicas ahí supieron que Gutiérrez había renunciado a la presidencia de México Vasconcelos utilizó los recursos que le habían sido enviados para dedicarse de tiempo completo al estudio y la escritura pasaba sus días en la biblioteca pública de Nueva York leyendo y traduciendo al español del inglés y del francés textos clave de la filosofía griega en particular de las ceneadas de Plotino y fragmentos de la biografía de este pensador escrita por Porfirio cuando los recursos se agotaron Vasconcelos aceptó la propuesta de un abogado estadounidense que traficaba armas para ir a Lima Perú con el fin de establecer en esta ciudad una sucursal de las escuelas de estudios técnicos por correspondencia El relato del viaje fue el primero de los siete artículos que publicaría en la revista Universal una periódica mensual editada en Nueva York bajo la dirección del ingeniero Juan F. Urquidi ex militante maderista En esta revista colaboraron también Martín Luis Guzmán exiliado en Nueva York Alfonso Reyes quien vivía en Madrid y Pedro Enrique Sureña por entonces en Washington Los textos de Vasconcelos trataban temas diversos pero unidos por una visión de Latinoamérica en el contexto de la Primera Guerra Mundial iniciada formalmente en agosto de 1914 En sus escritos América Latina era vista como el lugar común entre todas las razas como una síntesis universal La revista convocó a pensadores y lectores a pensar el futuro de América Latina en el ámbito internacional La respuesta de Vasconcelos fue polémica Describió la guerra en Europa como el enfrentamiento entre dos grandes ramas de la raza blanca alemanes e ingleses que disputaban no solo su hegemonía sino dos formas de cultura distintas mientras Inglaterra forjó su imperio mediante la explotación y el exterminio de los nativos Alemania creó una congregación voluntaria de estados libres que dio comienzo con la unión aduanera Vasconcelos pensaba que independientemente de que Bando triunfara el mundo debía transitar hacia el sistema de federaciones voluntarias de base étnica y con aspiraciones ideales comunes en esta transición visualizaba América dividida en dos grandes estados el sajón y el iberoamericano los intelectuales tenían la misión de formar opinión y convencer a los gobiernos para formar este último en sus artículos posteriores Vasconcelos adelantó una serie de propuestas de carácter geográfico comercial económico político educativo y cultural en los dos últimos rubros planteó la reciprocidad profesional entre las universidades y suprimir la revalidación de títulos profesionales para avanzar en la unificación de los planes de enseñanza asimismo propuso fortalecer una educación sustentada en los elementos comunes e independiente de las diferencias lingüísticas el punto de unión debían ser las experiencias estéticas compartidas el 26 de junio de 1916 Vasconcelos impartió la conferencia intitulada el movimiento intelectual de México en la universidad de San Marcos Perú el texto fue publicado originalmente en México por un periódico local y ha sido considerado como el inicio del movimiento intergeneracional e intelectual latinoamericano hacia la etapa reconstructiva posterior al fin de la guerra mundial y en el caso de México de la guerra civil Vasconcelos se presenta como un nuevo Ulises sin escudo ni flechas que con la protección de la diosa Minerva asume la función de difundir el pensamiento y la cultura con el propósito de crear conciencia de la misión de raza y un corazón colectivo entre las muchas frases memorables de este texto elegí la siguiente cito la patria será obra de mestizos de dos o tres razas por la sangre y de todas las culturas por el espíritu obviamente es un antecedente de el lema de la universidad nacional si bien estas referencias serían suficientes para resaltar la originalidad de Vasconcelos no lo son para entender los elementos centrales de su programa educativo y cultural para ello es indispensable incursionar en la obra filosófica creada durante su exilio Pitágoras una teoría del ritmo el monismo estético y estudios indostánicos Pitágoras una teoría del ritmo es la primera obra filosófica formal de Vasconcelos quien tenía 34 años de edad fue concluida en 1916 en Nueva York e inspirada en la lectura de las traducciones al inglés francés y español de los textos e interpretaciones de las corrientes presocráticas así como los conciertos musicales y los espectáculos de danza a los que Vasconcelos asistía entre otros los presentados por Isadora Duncan su propósito no era hacer una historia de la doctrina pitagórica ni discutir sus principios sino aventurar una interpretación fundamentada y fértil en cuanto a sus consecuencias estéticas y también pedagógicas ya que su actor concluye en la necesidad no sólo de contemplar verdaderos laboratorios de ciencias matemáticas y físicas de medicina y moral sino de encauzar a las personas hacia la experiencia vital del cosmos la segunda obra monismo estético publicada en México por la editorial Cultura en 1918 representa el momento en el que el pensamiento de Vasconcelos encuentra su cauce propone la belleza como el camino místico alternativo incluso superior al amor cristiano y por encima de la razón y la ciencia con base en ello Vasconcelos hizo un llamado crear escuelas de arte nacionales que fueran capaces de captar aquellas expresiones verdades emociones y conceptos propios de una época se trataba de abonar el nacionalismo vernáculo con elementos necesariamente universales para lograr una síntesis armoniosa que expresara lo bello del paisaje y el carácter peculiar de sus habitantes ni criollismo ni culto arqueológico sino algo peculiar que expresara y contribuyera a forjar los valores del futuro en noviembre de 1919 desde San Diego California Vasconcelos envió a Julio Torri otro exintegrante del Ateneo 120 hojas con la promesa cumplido unas semanas después de una segunda entrega y el mandato de que el libro fuera presentado de inmediato a los editores porque el autor necesitaba dinero para subsistir el texto se intitulaba Estudios Indostánicos era una especie de manual del pensamiento indostánico armado con las notas y las traducciones realizadas por Vasconcelos en distintas bibliotecas estadounidenses durante una década el autor siguió el origen remoto del impreso situó el origen remoto del impreso en las reuniones de la Santa María con Caso Reyes y Enrique Sureño reivindicaba la raza indostánica como una de los dos afluentes el otro era la griega de la civilización europea más aún rescataba el valor de las migraciones y los mestizajes en la conformación de los principios occidentales Estudios Indostánicos sería publicado como libro en 1921 por la editorial universitaria para entonces Vasconcelos ya estaba en México el presidente venustiano Carranza había sido asesinado durante su ida a la Ciudad de México rumbo a Veracruz el general sonorense Adolfo de la Huerta 20 era presidente provisional y su correligionario Álvaro Obregón se preparaba para ocupar la silla presidencial los cuatro años siguientes unos meses antes cuando Obregón apenas aspiraba a ser candidato para la sucesión Vasconcelos le había escrito una carta diciéndole que era la mejor opción para dirigir a México también escribió contra Carranza un folleto del que después se arrepentiría después de pactar con Obregón Vasconcelos fue nombrado jefe del despacho de educación universitaria lo que implicaba ser rector de la universidad desde su toma de posesión puso en marcha las iniciativas para la creación de una Secretaría Federal de Educación y Bellas Artes que no sólo restituyera la función educativa del Estado Nacional sino que le diera a ésta un nuevo sentido social y un significado histórico internacional además del respaldo gubernamental su convocatoria unió sectores sociales y grupos políticos creer en lo que se hace en eso radicó el éxito de la campaña vasconcelista que él un advenedizo se haya adelantado a los ateneístas de Alcurnia en la lucha contra la dictadura y que 10 años más tarde ocupara la rectoría de la Universidad Nacional y restableciera la Secretaría de Educación originada por Sierra es una muestra de que las circunstancias históricas por sí mismas no transforman la vida de las personas para ello se requiere voluntad indignación curiosidad y compromiso a esto se refería Vasconcelos en septiembre de 1920 una década después de su conferencia sobre Barreda cuando compartió con Reyes su tesis sobre la hermandad y el significado vital de una teoría que habían desarrollado juntos aunque la vivieran de manera distinta cito bueno es que estoy saltándome por esto te digo verás que no te creo terrestre y vulgar como supones nada de eso lo que sí sucede es lo que tú mismo afirmas en otra parte y es que todavía posees curiosidad y tienes anhelo de conocer no hay más que seguir este impulso hasta agotarlo yo padecí ese anhelo y devoré muchos libros y pensé y probé muchas cosas ahora para mí el mundo no es más goce mi cuerpo todavía esclavo puede sufrir y a veces sufre pero mi alma vive de fiesta esto ya te digo es la gracia que yo hallé por el triple camino del dolor el estudio y la belleza el dolor obliga a meditar el pensamiento revela la inanidad del mundo y la belleza señala camino de lo eterno en los intervalos en que no es posible meditar ni gozar la belleza es preciso cumplir una obra una obra terrestre una obra que prepare el camino para otros y nos permita seguir a nosotros mismos el pilar fundamental de esta obra sería construido un año después escritores artistas plásticos músicos arquitectos estudiantes médicos y maestros tan solo enumerar sus nombres requeriría varias páginas impresas de todas las nacionalidades edades y tendencias aún de aquellas que el mismo Vasconcelos transmitía no comprender o que no compartía trabajaron a su lado como procesos es decir con fe él fue ecuménico no solo respetó las disidencias empezando por las de él mismo respecto de lo que los otros hacían sino que no los convirtió en burócratas lo que es en sí mismo un milagro quizá la esencia del prodigio como dijo Octavio Paz era la presencia de un espíritu capaz de encenderse y de encender a los demás aunque esto implica el riesgo de ser devorado por la flama muchas gracias por su atención Muchísimas gracias doctora nos llevó por un recorrido histórico maravilloso que nos dejó extasiados porque no solamente fue el relato sino que nos estuvo mostrando todos esos maravillosos documentos históricos que nos fue compartiendo en la pantalla y de veras que fue muy agradable escucharla quiero ceder la palabra al maestro Enrique Espinosa Mejía enlace estatal con el INER que hará entrega del merecido reconocimiento por su espléndida conferencia dictada el día de hoy pero antes me parece que habíamos comentado que si tenían algunas preguntas algunas inquietudes nuestros queridos maestros nos las compartieran en el chat parece que no no tenemos ninguna una disculpa creo que esa parte de la interacción bueno no se logró pero le queremos decir que estamos muy contentos por la gran el gran número de maestros que están siguiéndonos por las redes sociales entonces pasamos a la entrega del reconocimiento maestro maestro Enrique Espinosa Mejía por favor bueno parece que el maestro Enrique este no está ahorita con nosotros pero vamos a hacerle la entrega doctora Susana a nombre de la Secretaría de Educación Pública le entregamos el presente reconocimiento por impartir la conferencia José Vasconcelos y la fundación de la Secretaría de Educación Pública Pachuca Hidalgo septiembre del 2021 y firman nuestras autoridades educativas el maestro Oscar Montero Fuentes director general de desarrollo curricular y el maestro Natalia Ortega Pérez director de formación continua muchísimas gracias doctora muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los que nos acompañaron este y bueno espero que no sea la última vez y que no sea por este pedido claro que no doctora nosotros estamos en la mejor disposición de abrirles las puertas y los espacios para que el INER nos siga compartiendo y es más está la invitación porque estamos en un ciclo de estamos en el ciclo de de las estamos en el ciclo de de las conferencias en el marco del primer centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública entonces están todos cordialmente invitados a que nos acompañen en las siguientes actividades que tenemos programadas la siguiente actividad está programada para el día lunes 4 de octubre igual en el mismo horario y se llama la conferencia la misión cultural un proyecto global de la Secretaría de Educación Pública de 1923 a 1940 con la ponente Lucía Martínez Moctezuma entonces están todos colega colega de muchos años ah bueno pues entonces nos dará gusto verla que nos acompañe también están están cordialmente invitados maestras maestros y pues les agradecemos infinitamente que nos hayan dado la oportunidad de acompañarnos a nombre de la a nombre de la Secretaría de Educación Pública del Estado Hidalgo y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les agradecemos su asistencia a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias y nos vemos para la próxima síganse cuidando un abrazo a la distancia nos vemos pronto y y y y y Gracias por ver el video.